como están amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo super ultra mega hiper especial bueno vamos directamente al grano el caso es que hoy vamos a tener algo súper especial porque llegamos a 1500 suscriptores así es amigos parece que los subs de youtube no se detienen y no paran y eso me tiene bastante feliz y muchos se pregunta qué estamos haciendo aquí afuera pues recién venimos a retirar unas poleras que aquí la tenemos precisamente en exclusiva traía desde m o s o m o sport para compartir con ustedes las tres nuevas camisas de nbc televisión chile de la temporada 2019 y vamos a la casa ahora mismo vamos allá bien chicos ya estoy en mi casa así que vamos directamente al grano para presentar las nuevas camisas vamos a partir primero con este aquí la tenemos este primero como te dije no es parte de mi canal sino que ésta la diseñé yo mismo y es precisamente la camisa de todos los personajes de gruts acuérdense de que la hice yo porque el grut es mi personaje favorito del universo de marvel así que vamos a probar a la una a la dos y a las tres para ahora oye idea mía volvió más flaco con esta camisa pues aquí tenemos la primera camisa ya estampada como dice somos todos gruts hecho con tipografía de la película guardianes de la galaxia para así darle una gran referencia a que todos del más grande al pequeño somos todos gruts vamos ahora con las siguientes dos porque acuérdense una no es de mi canal pero las dos sí que es de mi canal oficial una dos y a las tres tenemos aquí esta nueva camisa de nvc televisión chile de la temporada 2019 ahora en color azul tenemos precisamente lo que es el nombre de la cuenta de youtube y al mismo tiempo el logo del canal que ahora esta vez este color blanco ya no es rojo verde y azul como la vez anterior así que vamos a probarlas a la una a la dos y a las dos aquí está la segunda camisa y la primera oficial de nvc televisión chile donde seguramente así voy a utilizar para mis próximos vídeos a futuro primera vez que vamos a tener una camisa de un color diferente porque acuérdense que los años anteriores son negro y blanco por fin vamos a tener la primera en color bien amigos ahora ponga música de tensión porque lo que viene ahora es algo mucho más que una simple camisa es algo mucho más que un simple diseño mucho más que un simple logo y con el nombre de youtube y esas cosas como se han dado cuenta seguimos celebrando los 10 años de nvc televisión chile y por esa razón la camisa especial no podría estar ausente 1 2 ya las 3 miren nada más esta es la camisa de la edición especial de los 10 años de nvc televisión chile como pueden ver aquí es exactamente parecido al anterior sólo que esta vez está precisamente el logo conmemorativo de nvc televisión chile y abajo aparece el gigantesco número 10 y esto no lo podemos dar una conclusión sin antes probarla vamos a la una a las dos y a las que les parece chiquillos ahí está entonces esta camisa de la edición especial de nvc televisión chile celebrando los 10 años de mi canal porque como sabemos ya seguimos celebrando a pesar que ya pasó la fecha y como podrán ver el número 10 está inscrito en franjas rojo verde y azul que da como referencia al logotipo actual la verdad sin duda alguna según dice mi hermana que éste vendría siendo la favorita de todas estas camisas lamentablemente tenemos que decir adiós a esta antigua polera de nvc que nos acompañó durante cuatro años no chiquillos mentira como se te ocurre reemplazar aquí va a quedar conmigo para siempre de hecho que pasaría si voy a hacer la fusión entre la camisa antigua con la nueva es tremenda combinación a una polera del 2015 con la camisa del 2019 es todo una serie de fusión bueno chicos ahí está entonces la presentación de la nueva camisa de nvc televisión chile una vez más le tengo que agradecer nuevamente a mos sports por haber dado la oportunidad de estampar las tres camisas de esta nueva temporada y a ustedes gracias por llegar a los 1500 suscriptores y esperemos que los subs sigan subiendo 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 oye los subs no paran en todo caso a muchas gracias por acompañarnos like si te gustó este vídeo y suscríbase a mi canal de youtube y si usted quiere ver mi canal personal aquí en la descripción les dejo el link nos vemos hasta el próximo vídeo si dios quiere y gracias gracias por los 1500 suscriptores hasta la próxima chao chao oye a biches se cayó uno hasta la próxima chao